Mira, la asociación acaba de cumplir ciertas etapas desde que iniciamos con la administración. Primero de ello, nos abocamos lo que era la afiliación, ya lo cumplimos, nos abocamos a hacer convenio con clínicas, ya lo cumplimos. Hemos hecho las gestiones para que las elecciones vayan apoyadas en un 90-100% a los torrenos nacionales. Bueno, esta etapa que iniciamos hoy es la etapa de la capacitación para los entrenadores, así como delegados, y también más adelante vamos a capacitar a los padres de familia. Gracias.